¡Hola amigos de Reality Chismes y Más! El día de hoy les traemos lo más importante del capítulo 15 de Acapulco Shore. Talía por fin llega a las vacaciones y es recibida con mucho entusiasmo por parte de todos. Y es que aseguran que todos prefieren mil veces a Talía que otra nueva en la casa. Así que Mane al ver la llegada de Talía afirma que ha aprendido a querer mucho a la flaca, pero que aún así no comparte sus gustos, el moda y looks. Y es que Talía se ha ido convirtiendo en un anime viviente. Jay al ver la llegada de la flaca se pone nervioso y es que aseguran que se le estaba juntando el lavado con el planchado. Cuando todos mencionan que Jay también tuvo su historia con Talía hace muchísimo tiempo. La flaca interactúa llegando con las chicas de la casa y se acerca a Rocío y Fer Moreno. Y estas le mencionan que Fernanda ya se había peleado con Manelic. Noticia que la toma por sorpresa y asegura que ya era momento de que alguien le diera su merecido a Manelic. Por otra parte Ignacio Michelson de la nada llega con sus amigos a quejarse de una picadura de insecto. Y menciona que siente mucho dolor, de tal manera que no puede mover la pierna y ni puede ir al baño. Nacha finalmente acuda al médico y no vuelve a la casa, creando dudas sobre su estado de salud. Y bueno mucho antes del estreno de la temporada se supo que por el problema del insecto, Nacha no pudo estar en los últimos dos capítulos de la temporada yéndose antes de tiempo. Posteriormente Isa y Chile empiezan a acercarse demasiado, llevando su acercamiento a romper la promesa que había hecho ella al llegar a la casa. Que era no meterse con nadie en las vacaciones, así que las chicas la consideran hipócrita, pero principalmente Fernanda Moreno. Y es que Isa había casi jurado que nunca se metería con Chile, porque ella era una chica bien que no daría ningún tipo de espectáculo con ningún compañero. Con el cambio repentino en Isa provoca que Rocío se ría de la pareja que haría con Chile, y asegura que esta nueva parejita se caracteriza por ser una de las menos agraciadas. Más adelante en el antro, Fern Moreno ve a Chile y se la acerca para reclamarle que la cambió por Isa. Isa se da cuenta de la actitud celosa de Fern Moreno y se molesta de gran manera, ya que en la camioneta en la que después se encuentran, se empiezan a hacer de palabras. Isa le reclama que vaya Fer detrás de Chile, mientras que Fer le dice en su cara que es una mosca muerta. Todo sube de nivel cuando Isa confiesa que no está dispuesta a compartir a Chile con Fer Moreno, y le grita que nadie la quiere en la casa, hasta que Rocío la frena y le recalca que ella si quiera a Fer. Al final Talía se mete en la discusión y frena cualquier intento de golpes entre las dos. Y es que todos coinciden en que Isa solo está jugando con Chile, hasta que llegue Potro a las vacaciones y le ponga un alto. Y bueno amigos, cambiando de tema, parece ser que este próximo capítulo 16 no se va a transmitir el próximo 15 de septiembre, y lo van a pasar hasta el 22, moviendo el capítulo final hasta el 29 de septiembre. Así que aún queda Acapulco Short para rato. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.